Estudiante, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de dinámica de fluidos. Empecemos con el enunciado. Dos tanques abiertos muy grandes, A y F, contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal BCD con una constricción en C y abierto al aire en D sale del fondo del tanque A. Un tubo vertical E emboca en la constricción en C y baja al líquido del tanque F. Suponga flujo de línea de corriente y cero viscosidad. Si el área traversal en C es la mitad del área en D y si D está a una distancia H1 bajo el nivel del líquido en A, ¿a qué altura H2 subirá el líquido en el tubo E? Exprese su respuesta en términos de H1. Bien estudiantes, una vez leído el ejercicio, vamos a resolver el problema. Apoyados en este gráfico, vamos a tratar de buscar justamente la relación que hay entre H1 y la altura H2. Sin embargo, el problema menciona un dato muy importante. Dice que el área de la sección traversal en el punto C es la mitad del área de la sección traversal en el punto D. Entonces vamos a colocar esa ecuación como dato. Tendríamos entonces el área en el punto C es igual a la mitad al área en el punto D, específicamente en la sección. Bueno, parte del ejercicio menciona que el punto D desemboca seguramente a la atmósfera. Por lo tanto, podemos encontrar la velocidad con la que el líquido estaría saliendo por el punto D. Esa velocidad lo podemos calcular inmediatamente con el teorema de Torricelli. Así que calculamos acá, o vamos a aplicar el teorema de Torricelli. Recuerden que como este recipiente está abierto, nosotros podemos calcular la velocidad en el punto D con la siguiente expresión. Velocidad en el punto D es igual a raíz cuadrada de dos veces H. En este caso, recuerden que H es el desnivel desde el nivel del líquido hasta el punto por donde va a salir dicho líquido. En nuestra figura corresponde a H1. Entonces, mediante esta expresión podemos determinar la velocidad con la cual el líquido está saliendo por el punto D. Bien. Ahora, otro dato muy interesante que podemos obtener de la gráfica podría ser la velocidad en el punto C. Podemos justamente aplicar otra ecuación muy importante de la dinámica de fluidos, que es la ecuación de continuidad. Entonces, vamos a colocar acá la ecuación de continuidad. De continuidad. Entonces, aplicamos acá. Área en el punto C multiplicado por la velocidad en el punto C es igual al área en el punto D multiplicado por la velocidad en el punto D. Pero el área C es igual a un medio del área de la sección del punto D. Lo reemplazamos acá y podemos darnos cuenta de que esta área de sección traversal D lo podemos simplificar. Entonces, tendríamos velocidad C es igual a dos veces a la velocidad D. Ahora, una fórmula que me permita encontrar o buscar una relación para las presiones, porque necesariamente tengo que relacionar la presión en el punto C con la presión en el punto F, podría ser la siguiente, utilizando la ecuación de Bernoulli. Recuerden que la ecuación de Bernoulli es presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre dos veces gravedad más Z es igual, repetimos nuevamente la misma expresión, pero en este caso vamos a buscar una relación entre el punto C y el punto D. Entonces, aquí podríamos colocar presión C, velocidad C, ZC y acá presión D, velocidad D y ZD. Eliminamos todos los datos que se pueden. Por ejemplo, el punto C y el punto D, tratándose de que es una tubería horizontal, lo podemos simplificar. ZC y ZD se van. Por otro lado, el líquido desemboca por el punto D, lo que quiere decir que está abierto a la atmósfera. Su presión manométrica es igual a cero. Entonces, de aquí despejamos la presión en el punto C, la presión acá, la presión acá. Tendríamos entonces, la presión C es igual a velocidad D al cuadrado menos velocidad C al cuadrado sobre dos veces gravedad multiplicado por el peso específico. Despejando de aquí la presión C. Sin embargo, nosotros conocemos una relación entre ambas velocidades, la cual está aquí. Recuerden que la velocidad C es el doble de la velocidad D. Como es el doble, acá quedaría cuatro veces velocidad D. Entonces, tendríamos lo siguiente. Presión C es igual a velocidad D al cuadrado menos cuatro veces velocidad D al cuadrado sobre dos G por el peso específico. Ahora, simplemente restamos y tendríamos presión C igual a menos tres veces velocidad D al cuadrado. Pero la velocidad D al cuadrado lo podemos obtener de acá. Y tendríamos entonces, simplemente dos veces gravedad H1. Todo eso dividido por dos G y multiplicado por el peso específico del líquido. Si ustedes se dan cuenta, dos G y dos G se eliminan. Y tenemos entonces que la presión en el punto C es igual a menos tres H1 peso específico del líquido. ¿Y para qué me sirve la presión en el punto C? ¿Para qué podemos, para qué nos puede servir la presión en el punto C? Si ustedes observan, esto de acá es un gas, ¿no? Es un gas, o podría ser, por ejemplo, aire. Entonces yo puedo decir acá que la presión en el punto C es la misma presión que el punto E. Entonces condicionamos acá. Vamos a colocar acá. ¡Ojo! La presión en el punto C es igual a la presión en el punto E. Ambas presiones tienen que ser iguales. Ahora, vamos a marcar por acá un punto. Un punto. Vamos a colocar acá un punto S. Y me gustaría buscar una relación de presiones entre ambos puntos. Por ejemplo, podría escribir la presión en el punto S es igual a la presión manométrica existente en esta columna, que sería peso específico del líquido multiplicado por H2, más la presión en la parte superior, que viene a ser presión en el punto E. Ahora, la presión en el punto S, si ustedes se percatan, el punto S está interactuando con la atmósfera. Por lo tanto, su presión manométrica también es igual a cero. Entonces, reducimos esto de acá a la cifra cero, peso específico H2, más la presión en el punto E. Pero la presión en el punto E es igual a la presión en el punto C, que es igual a su vez a menos 3H1, peso específico. Lo podemos reemplazar acá. Sería menos 3 veces H1, peso específico. Como ustedes observan, de esa última relación, podemos simplificar los pesos específicos. Despejando de aquí H2, tenemos entonces que esta altura H2, la altura en el depósito F, es igual a 3 veces H1. Entonces, aquí tendríamos nuestra solución. Muchas gracias jóvenes, espero que les haya servido este video. Nos vemos en el siguiente.